Un saludo a todos los fanáticos de frases de boxeo, muy en especial a nuestros suscriptores en el canal de YouTube. El día de hoy una nueva entrega especial. Saúl El Canelo Álvarez sigue pensando, sigue creyendo que es el mejor boxeador del mundo. Esto a pesar de haber caído derrotado el pasado 7 de mayo del año en curso ante Dimitri Vivol. Canelo Álvarez con declaraciones bastante controversiales y que seguramente darán mucho de qué hablar. No nada más ahora mismo, sino en el futuro cercano y digamos hasta el momento de enfrentarse en trilogía con Gennady Golovkin. La verdad que las declaraciones del Canelo Álvarez no sabemos muy bien cómo decirlo, pero no creo que rayen en la locura. Pero sí sin duda alguna van a darle un poco de picante y de tema de conversación tanto a sus seguidores como a sus haters. Sin lugar a dudas. Las palabras exactas del Canelo fueron las siguientes. Yo no veo que otro peleador suba o baje de división en su intento de lograr nuevas cosas. Yo arriesgo todo para seguir escribiendo historia, aunque no lo necesite. Personalmente, sigo creyendo que soy el mejor del mundo, aseguró Álvarez en entrevista con The Sunboxing Show. El comentario de Canelo se da por la posición en la que se ubica actualmente en los rankings de los boxeadores libra por libra del momento. Esto, bueno, hay que recordar que Canelo al haber sido derrotado por la vía de la decisión unánime por Dimitri Bivol en lo que fue la segunda experiencia del peleador mexicano en el peso semipesado, que son las 175 libras, no tuvo oportunidad alguna de vencer a un Bivol que tuvo quizás la mejor pelea de toda su vida, en donde simplemente desmanteló. Y a los ojos de muchos fanáticos inclusive, y era un, digamos, un canto en redes sociales, llevó Bivol a la escuela al Canelo, le dio una cátedra de boxeo. Canelo ocupaba el lugar número uno del ranking de los mejores libra por libra en ESPN y también en The Ring, y bajó de lugar, bajó de lugar sin lugar a dudas. En el cuarto, bajó al cuarto puesto del ranking en cuanto a la ESPN, y The Ring lo colocó del número seis por debajo de boxeadores como Alexander Yusik, Terence Crawford, Naoyi Noe, Errol Spence, y su compatriota Juan Francisco El Gallo Estrada. Algo que para muchas personas es lo justo, para muchos otros fue algo muy severo, pero aquí hay que decir lo mismo que siempre se dice en cuanto al boxeo también, es un deporte de apreciación, es un deporte donde la subjetividad siempre va a estar a la orden del día, los criterios nunca van a ser compartidos en su totalidad por fanáticos, expertos y demás. Así que bueno, hay que lidiar con esto. Canelo Álvarez, la realidad es que hoy en día no es el mejor boxeador libra por libra, en opinión de su servidor, pero también en los rankings divisionales. Canelo siguió comentando al respecto y dijo que la verdad es que desconozco cómo se manejan los criterios de los rankings. Yo estoy en una posición actual donde arriesgo lo que sea, aunque no deba hacerlo y no veo a ningún otro boxeador haciéndolo, concluyó el boxeador azteca. Hay que decir lo mismo, esto es simplemente son, es la opinión del Canelo Álvarez, es evidente que él se va a defender a capa y espada, está defendiendo su posición, está, si queremos hablar un poco de, con un poco de romanticismo, sentimentalismo al respecto, quizás esté un poco dolido todavía por la derrota que sufrió entre Dimitri y Volker, no fue cualquier derrota, fue una derrota pabullante sin lugar a dudas, no fue una derrota quizás en una guerra, donde estuvo muy pareja, porque la verdad es que simplemente no tuvo oportunidad, no tuvo oportunidad ante Dimitri y Volker y eso se notó la noche de la pelea. Sin embargo, bueno, ya lo que es el presente y el futuro del Canelo Álvarez está dicho y se estará enfrentando a Gennar y Golovkin en una pelea de trilogía el próximo 17 de septiembre. Todavía se desconoce el lugar a realizar la pelea, pero es lo que sigue para Canelo, estará defendiendo sus cinturones de peso supermediano y a partir de esa pelea quizás hayan nuevos cambios en el ranking divisional, independientemente si gana o pierde, seguramente es lo que habrá. Así que bueno, esto fue todo por esta oportunidad, por esta ocasión. No dejen de seguirnos en las redes sociales porque estaremos también cubriendo lo que será toda la velada de Jervonta Davis y Rolando Romero, que se efectuará el día de mañana en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Y el día de hoy estaremos también con lo que es el pesaje de este mismo combate. Así que bueno, será hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias por seguirnos. Y no dejen de estar pendientes de frases de boxeo en todas nuestras redes sociales, en el canal de YouTube y también en el sitio web fddcloss.com.